Hace mucho tiempo que no siento tu presencia Me pongo de rodillas y no siento nada Yo creía que eras tú que me diste la espalda Y fue mi debilidad, mi mente y mi carga Oh mi Señor, limpia mi pecado, limpia mi corazón Que está cansado y débil, quiero que ame y fortalece el Señor Oh mi Señor, limpia mi pecado, limpia mi corazón Que está cansado y débil, quiero que ame y fortalece el Señor No quiero ser como David que vence a Goliat Ni como Lies, ni como Pedro, ni como Juan Tampoco quiero tener la fuerza de Sansón Tan solo pido estar bajo de tu voluntad Oh mi Señor, limpia mi pecado, limpia mi corazón Que está cansado y débil, quiero que ame y fortalece el Señor Oh mi Señor, limpia mi pecado, limpia mi corazón Que está cansado y débil, quiero que ame y fortalece el Señor Para reír, para reír, para atras Para sentir que me salva Para reír, para lanzar, para sentir que me salva Me tienes tanto que perdonar, mi señor Que a mí me daría vergüenza pedirte perdón Me tienes tanto que perdonar, que es que ya no puedo Hacerte a ti la voz y mirar al cielo Perdóname, 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 perdóname Oh, mi señor, limpia mi pecado, limpia mi corazón Que está cansado y débil, quiero que me fortalezca el Señor Oh, mi señor, limpia mi pecado, limpia mi corazón Que está cansado y débil, quiero que me fortalezca el Señor Y ahora vivo, y ahora vivo pa' él Solo vivo pa' él, él se dejó crucificar Y ahora merece nuestro amor Y ahora vivo, y ahora vivo pa' él Solo vivo pa' él, él se dejó crucificar Y ahora vivo pa' él, él se dejó crucificar Y ahora merece nuestro amor Y ahora vivo pa' él, él le ha dado mi amor Entrégate, él se entregó, él se dejó glorificar y ahora merece nuestro amor